Hola amigos, escápate, ¿cómo estamos? Yo soy Chia Morán y estoy transmitiendo con las chicas guapísimas del certamen Nuestra Belleza Puebla 2015. Chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¡Ay, súper emocionadas! ¿Nerviosas? Sí, por favor. ¿Qué es lo que esperan del certamen Nuestra Belleza Puebla 2015? Bueno, yo lo que espero del certamen es que todas lo disfrutemos muchísimo, que bueno, ya estamos aquí, ha sido un gran esfuerzo llegar hasta donde estamos y pues nada más disfrutarlo, echarle todas las ganas y bueno, ya quien gane es como un extra porque la verdad nos hemos llevado muchas cosas de crecimiento personal en este certamen. Gracias. Yo espero llevarme igual una satisfacción enorme a casa, gane o no, obviamente voy para ganar, dar todo de mí, no, dar todo de mí, disfrutarlo mucho, como decía Jimena, esta es una experiencia maravillosa, conoces gente increíble, entonces espero poder dar todo de mí en ese día. Pues yo la verdad lo que espero ya ha sido superado, ya ahorita lo que estamos ganando ya es como un extra, la verdad, como decía mi compañera Jimena, y pues la verdad es que es una experiencia única y la verdad que les recomiendo venir y tratar. En tres palabras, ¿cómo te defines? ¿Quién es Lorena? Bueno, en primera creo que soy disciplinada, sonriente y muy amigable, bueno, fueron cuatro, fue muy, pero digamos amigable. Sara, ¿de qué manera crees que este certamen beneficia a Puebla o a los estados? Creo que los beneficia muchísimo, como ya hemos visto y han mencionado mis compañeras, es una gran oportunidad para todas las mujeres mexicanas de crecimiento integral, mostrar que la mujer mexicana tiene mucho corazón, mucha inteligencia y muchas ideas que mostrar. Específicamente en Puebla creo que lo puede beneficiar porque todas nosotras estamos tremendamente orgullosas de nuestro estado y queremos promocionar mucho el turismo porque Puebla tiene muchísimas experiencias que vivir. Ya lo tenía bien ensayado, ¿eh? ¿Qué pasó? Ok, chicas, ¿ustedes qué les dirían a las chicas que tienen la aspiración en años próximos de participar en este tipo de concursos? Que por favor se animen, nunca se ven por vecina por sus sueños y siempre es ver más allá y en verdad se los recomiendo porque se los puedo decir yo que estoy aquí, he crecido personal, como no se imaginan, he aprendido muchísimas cosas, una de las cosas que he aprendido que realmente valor es conocerme a mí misma, conocer a varias personas y aprender a confiar en los demás. Yo creo que les diría que como todo siempre hay miedo, pero el que no arriesga no gana, entonces si es su reto, si es su sueño, atrévanse, o sea, lo de menos es que no pueden perder nada, pueden ganar muchísimo más. Bueno, yo les diría que si es lo que quieren, que vayan y vayan con todo, o sea, que no se frenen por expectativas de otras personas, sino que ellas, si de verdad es su sueño, vayan por él. Ok, chicas, ¿qué opinan? Ya saben que muchísima gente dice que este tipo de concursos es de niñas bonitas, caras bonitas, que a lo mejor no tienen mucho cerebro y ya saben, feamente es lo que dicen. Tenemos aquí chicas, jóvenes que están estudiando, que piensan en un futuro, ¿qué opinan de ese tipo de pensamientos? Pues en primera yo creo que es un estereotipo muy malo, vaya, si estás aquí no tienes que ser solamente por una cara bonita, un bonito cuerpo, porque todo lo que te preguntan, todo lo que tienes que hacer, si tú no estás bien mentalmente, no puedes estar en este lugar. Aparte, bueno, yo en lo personal me encantaría poder como romper un poco ese estereotipo, demostrando a la gente que la belleza es todo, si no, si no puedes ser muy inteligente y el aspecto físico no, no es bello y viceversa, vaya, una cara bonita no es lo que conforma a una mujer bella y es lo que estamos aquí para demostrar, demostrar que es una belleza, como le llaman, integral, no solamente física, sino también internamente y pues, vaya, no hay que pensar así, porque de verdad estamos muy preparadas para demostrar que la inteligencia es muy importante. ¿Cuáles son tres libros que han marcado tu vida? Bueno, la Biblia, pero, bueno, de verdad, sí, puedo decir que ese es uno. Bueno, yo soy cristiana y la verdad sí es un libro que ha marcado mi vida. Otro, Inteligencia emocional de Daniel Goldman, ese libro es buenísimo, lo recomiendo mucho, te enseña a poder controlar tus emociones y canalizarlas de la manera adecuada. Otro, Comunicación estratégica, ese me ha servido sobre todo en plano profesional, en mi carrera, y bueno, también es de mis libros favoritos. ¿Cuál sería un mensaje positivo que dirían, sabemos que los medios están inundados, de cosas feas, de miedos, de situaciones realmente difíciles? ¿Ustedes qué mensaje positivo le podrían decir a toda la gente? Que sean positivos, no hay que perder la esperanza, no hay que darnos por vencidos, porque uno puede hacer un gran cambio, no por ser una sola persona, decir, ay, ¿yo qué puedo hacer? Lo que una persona puede hacer es impresionante, y siempre se empieza por uno. Entonces, pues eso, no darse por vencidos y seguir adelante y luchar para demostrar lo hermoso que es México y no solamente las noticias que salen. Gracias. Pues de igual forma, creo que el miedo es uno de los enemigos más fuertes del ser humano, así que, como dice Lorena, la esperanza es lo último que muere. Entonces, confiar en uno mismo y que el cambio está en nosotros primero, para después ver un cambio mayor con la sociedad. Puebla es un estado hermoso, ustedes son representantes orgullosamente poblanas, así que, ¿de qué manera invitarían a los turistas para que vengan, nos visiten, sabiendo cuáles son las fortalezas de nuestro estado? Pues yo la verdad los invitaría promocionando el Centro Histórico de Puebla y también sus pueblos mágicos que son increíbles, bueno, a mí en lo personal me encantan. En general todo es muy hermoso y la gente es increíble también. Gracias. Hablando de los pueblos mágicos, ¿cuáles son los pueblos mágicos? Los pueblos mágicos son siete, son Pahuatlán, Tlatlahuitepec, Jicotepec de Juárez, Cholula, Zacatlán, Chignahuapan y Cuetzalán. Ya ven chicos de Escapate, ustedes querían que fallaran en esa pregunta y no lo lograron. Las chicas del certamen de Nuestra Belleza Puebla están muy preparadas, es un gusto chicas, les deseamos todo el éxito del mundo, que gane la mejor, se va a ir al nacional, la chica seleccionada y pues le deseamos toda la suerte del mundo. Yo soy Chia Morán y les recuerdo que estoy con las chicas del certamen Nuestra Belleza Puebla de 2015 y nosotros estamos en ¡Escápate!